¡Muy buenos días, tardes, noches, amigos animaníacos! Joris, es que se me traba la lengua, se me lengua la traba. Hoy estamos otra vez aquí, haciendo cosas de globoflexia. ¿Que no sabéis todavía qué es la globo... La globoflexia? Pues muy fácil, hacer formas con globos. Oye, tú no veas lo bien que queda cuando llegas a los niños, les dan los globos. ¡Ahora, mira mamá lo que sabe hacer! Y luego le das uno a la mamá. No, no, mejor no se lo des a la mamá, se lo das al papá que se lo dé el papá a la mamá. Así evitas problemas. ¡Bobadas mías! ¡No me hagáis caso! Vamos a hacer la tercera parte de espadas. Para ello necesitamos un globo y calentar la goma. Vamos a calentar. Tía, tía. Vamos a hincharlo. Y esta es la tercera espada. Es un poquito más complicada que las otras, ¿vale? Pero tampoco demasiado. Nuestro pequeño truco para poder atar bien. Y ahora... ¡Bien atado! Siguiente paso. Pelotas. Cinco pelotas. Una pelota, así. Cinco iguales, ¿eh? He dejado esto, más o menos, uno, cuatro o cinco dedos, aprox. Antes de nada. Una pelota. Dos pelotas. Tres pelotas. A ver... Si puedo. Cuatro pelotas. Y cinco pelotas. Y una vez que llegamos aquí, vamos a dar a por la quinta. Si es que nos... Son cosas del directo, ¿vale? Esto te puede pasar. Por eso es un poquito más complicado. Se repite y ya está. No pasa nada. Es algo normal, básico. Pasa hasta las mejores familias. Tres. Cuatro. Y en la quinta, que yo la hago así, hago cuatro y luego giro aquí, todo junto, para hacer un círculo así. Y en la quinta tendremos esto. Pues vamos a coger esta puntita, la vamos a pasar por el medio. Y ya lo tenemos aquí para que los chabeles jueguen y se lo pasen bien con sus pedazos de espadas. ¿Vale? Otra opción. Queda bonita, ¿eh? Que lo veáis. Ahí toda chula, con sus adornos. Bueno. Este va por ahí. Soy José Luis Soledana. Esto es Félix Producciones. Y nos vemos en más vídeos. La siguiente, el camello. ¡Hasta luego! Y ya lo tenemos aquí. Y ya lo tenemos aquí. Gracias por ver el video.